Vuelve de gira para Estados Unidos El más esperado por la colonia dominicana Giovanni Polanco Del 7 al 11 de mayo Por diferentes ciudades de Florida Y del 22 de mayo al 17 de junio Por New York, New Jersey, Pensilvania, Connecticut, Rhode Island y Massachusetts Aparte su fecha con el peso pesado de los típicos El mambólogo Giovanni Polanco El que garanteza su inversión En Santiago, 809-575-8080 Y en New York, 347-766-0236